Constatan avances de programas del DIF en comunidades de Centla. Centla, Tabasco, a 29 de agosto de 2014. Para constatar los avances del programa Comunidad Diferente que realizan promotores de la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad, este viernes, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera acudió al municipio de Centla. Durante su recorrido, se explicó cómo los habitantes de la colonia El Villote y los promotores del DIF Tabasco han trabajado de manera coordinada en este y otros programas como el Fondo de Mutuo Socorro y en la ejecución de recursos del Ramo 33. López Aguilera destacó que en estos programas se busca que temas como salud, educación, mejoramiento de la vivienda, así como el mejoramiento comunitario, sean el común denominador bajo el que los habitantes trabajen en beneficio de ellos mismos en conjunto con las autoridades. Posteriormente, en la ranchería Leandro Roviros Agua de segunda sección y elegido Constancia y Venecia, la profesora encabezó recorridos por las granjas que cada comunidad habilitó, con el fin de generar la autosuficiencia a partir de la crianza de animales de traspatio. Durante este recorrido, estuvieron también la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Leticia Romero Rodríguez, funcionarios del DIF y representantes de la SEDAFOP, Elifortavi de la Secretaría de Salud con sus caravanas de apoyo.